Dame una miradita Con nuestros casos bellos Brindame una sonrisita Borastera por favor Mi boca se vuelve agua Con tus brillos son mis ojos Cuando muy cerca me pasas Regalando tu candor Yo te quiero borastera Yo te adoro borastera Por ti sufro borastera Vendame tu amor Yo te quiero borastera Yo te adoro borastera Por ti sufro borastera Vendame tu amor 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 Mi boca se vuelve agua Sonrisos son mis ojos Cuando muy cerca me pasas Regalando tu candor Yo te quiero borastera Yo te adoro borastera Yo te adoro borastera Por ti sufro borastera Vendame tu amor Oh, 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 dame tu amor, dame tu amor Oh, 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 oh Yo te quiero por la tera, yo te adoro por la tera Por ti sufro por la tera, dame tu amor Yo te quiero por la tera, yo te adoro por la tera Por ti sufro por la tera Dame tu amor, dame tu amor, pero dame tu amor Oh, 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 oh Dame tu amor, pero dame tu amor Oh, 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 oh Queremos agradecer la presencia de nuestro amigo Javier Durán, vocalista de Nativo Show, la verdad Éxitos como cadenas, que se vendieron muchas copias También ganó disco de oro Muchas gracias Javier por haber estado con nosotros Es un placer, es un orgullo También para nuestro amigo Fernando Sánchez, chica palá, pianista Este grupazo Nativo Show ¡Gracias!